Entonces tenemos esta figura que, ¿alguien se acuerda cómo se llama? Tiene ocho caras, octaedro, regular, porque son todos triángulos equiláteros, son dos pirámides unidas por las bases, por lo tanto se llama también dipirámide, ¿vale? Así se llaman las figuras que tienen esa condición. Y si nos fijamos, una proyección en planta podría ser esta. Como veis, el contorno de esto, ¿alguien se le ocurre qué figura es? Y la apoyo así. Es un hexágono regular también, ¿no? Bueno, entonces ya la dibujo. Dibujo la planta y alzado. Voy a dibujar ahí el alzado. Y tenemos entonces el octaedro regular, ¿vale? Entonces, como decíamos, si yo apoyo esto en una cara, pues aquí tenemos un hexágono de contorno, ¿no? ¿Vale? Y como aquí no puedo trazar bien esto, pues lo que voy a hacer es, como decíamos antes, hago un hexágono aquí y vamos a colocarlo de manera que queden los vértices aquí de esta manera, ¿vale? Entonces, coloco ya la referencia de la regla aquí y mi hexágono, pues tiene esta forma, por ejemplo. Bueno, pues esa sería la proyección de la figura, pero va a ser más grande. Entonces, está apoyado aquí y como veis, esa forma hexágono va a coincidir con esta vista, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es más o menos aproximarla a esta longitud, ¿no? Vale. Entonces, voy a hacer que el hexágono, por ejemplo, ampliándolo, pues sea tal que al prolongar esta línea y prolongar esta otra línea, pues ahora, esta arista que vendría por aquí, si os fijáis, visto desde arriba apoyado así, tiene aquí una arista, aquí una arista. Ahora que esta sería la figura en pequeño, ¿no? Por decirlo así. Tiene aquí otra arista y ahí vemos ya una pirámide, ¿no? ¿Entendéis que la vista de esta figura sea así? Bueno, o sea que sería esta vista, ¿no? Pero esto lo quiero agrandar de manera que, centrando aquí la figura, esto tiene una longitud para hacerlo del mismo tamaño. Lo medimos. Bueno, aproximadamente, parece ligeramente mayor que cuatro. Puede que fuera cuarenta y dos milímetros, ¿no? Entonces, cogería veintidós de cada lado, hago una vertical por este punto y de esta manera cojo los veintidós milímetros de cada lado. Vale. Entonces, marco aquí veintidós. Diez veintidós, hasta aquí. Y aquí lo mismo. Cojo aquí veintidós milímetros. Bueno, pues sé que esta es la arista real de la figura, ¿vale? Estoy cogiendo ahí los veintidós milímetros. Bueno, es ligeramente menor. Y que también está redondeado esto, ¿no? Bueno, más o menos. Quedará algo más grande. Podría coger en vez de veintidós, veintiuno. Bueno, por último, si ahora hago una paralela a la línea de piedra, entonces ya sé que la figura va a crecer hasta aquí. Ya que estoy aplicando una homotecia, ¿vale? O sea que viene por aquí. A ver, hago una paralela. Esto de las homotecias recomiendo que lo miréis bien porque es clave para hacer dibujos con mucha facilidad, con cambio de escala, ¿no? Que para eso sirven. Entonces tengo ahí, hago la paralela, hago aquí otra vez la paralela. A ver, que me tropieza con el trípode todo el tiempo. Bueno, sin más, puedo coger aquí la regla y hacer esto. Y ya está. Y hacer ahí la paralela, cogiendo la referencia del papel. Hago aquí la paralela. Y fijaros que ahora la arista, esta arista de la figura pequeña que vendría por aquí, desde este centro va a crecer exactamente hasta este punto. Con lo cual ya he escalado la figura y viene a parar aquí. Bueno, pues ya tengo esto escalado. Ahora lo demás, pues es igual. Alineo este punto con O. Alineo este punto con O. Y ahora haré por este punto, como este punto A ha venido a parar aquí, A' pues ahora este quedará en una paralela. Y ya tengo todos los puntos. Vale. Entonces hago por aquí. Vamos a hacer la paralela mejor. Desplazo la regla y aquí tengo ya el hexágono. Bueno, desplazo la regla también aquí abajo y tengo la otra horizontal. Esta otra horizontal. Ahora corta en este punto. Hago aquí una vertical. Y ya tengo la arista trasera. A ver, esto... Desde luego muy preciso no es que no coincide ni una línea. Bueno, tenemos aquí la arista trasera. Y por último, por este punto alineo con O. También tendría que quedar aquí en una horizontal. Y ahora hago aquí la paralela desde este punto a esta línea. Ya que aquí el cambio de escala hace que todas las figuras tengan las líneas paralelas, ¿no? Lo que se dice un invariante de la homotecia. Las paralelas se conservan en la transformación por homotecia. Vale. Bueno, pues ya tengo la figura completa aquí, que sería esta. Vale. Bueno, con lo cual la podemos marcar a tinta para que se vea mejor. Entonces, tengo aquí, si os fijáis, es esta vista así. Está apoyado así. Y como veis, sería coincidente con la aproximación con esa figura. Entonces, tenemos aquí este triángulo anterior. Y ya está la figura completa. Vale. Bueno, por último, hacemos la altura. Bueno, para hacer la altura, como sabemos que este triángulo equilátero tiene esta arista, este lado, ya que no estamos hablando de poliedro, sino, pues, para hacer la altura, hago el triángulo completo, para que se entienda. Y este sería el triángulo equilátero completo. Vale. Esto me va a dar la altura. ¿Cómo? Fijaros, el triángulo viene hasta aquí. Todo el mundo entiende que si yo cojo, por ejemplo, esta cara del triángulo y la bato cae aquí. Todo el mundo lo entiende, ese giro. ¿Sí? ¿Eh? Bueno, simplemente hice un triángulo equilátero aquí. Hice este arco y este, hice un triángulo equilátero, sin más. O sea, dibujé aquí el triángulo así. Hice esta línea, hice esta. Vale. Entonces tengo aquí el triángulo abatido. Vale. Bueno, pues fijaros, si yo ahora proyecto estos dos puntos aquí al alzado. proyecto este punto y proyecto este. Y proyecto ahora este vértice. Pues ahora ya puedo obtener ahí la altura de la figura, ¿no? Entonces fijaros en este detalle nada más. Fijaros que estoy proyectando esta arista que está en el plano horizontal, esto que está también en el plano horizontal y esto que va a ser la altura de la figura. Entonces lo único que tengo que hacer es este arco, con lo cual ya tengo la altura real de el poliedro que llegará hasta aquí. Y como esta cara será paralela a esta, ya lo tengo completo en el alzado. Vale. Entonces ya lo dibujo. Hago aquí una línea horizontal. Entonces tengo esta línea horizontal que será paralela a esta de aquí. Purno este punto con este. Y ahora hago una paralela por este punto, con lo cual ya tendría la figura al completo. Vale. Entonces hago una paralela por este punto. A ver. A ver, que siempre me coincide mal. Entonces hago una paralela por este vértice. Bueno, y si la figura está bien dibujada, esta línea debería ser perpendicular a esta. Que eso ya... A ver, que... Hilar fino para hacerlo, ¿vale? A ver, esto visto así, ahora visto desde aquí, pues siempre esta línea es perpendicular a esta. Vale. Bueno, pues ese sería el alzado. De acuerdo. Porque aquí tendríamos la línea perpendicular a esta. Bueno, con aproximación... Bueno, no muy preciso, pero bueno. Bueno, se entiende el procedimiento. Fijaros que para calcular la altura lo único que hicimos fue proyectar este punto, ya que sabemos que en este punto va a caer la posición de este vértice. Hacer centro aquí y hacer este arco, ¿vale? De manera que estoy haciendo un giro de este triángulo ahí en el alzado. Obteniendo ahí la altura. Vale. Bueno, de esta manera tendría ya al completo la figura. No hago las líneas aquí de atrás porque ya hay mucho trazado. Bueno, ¿entendéis cómo se sacó la altura? Sí. O sea, hemos proyectado este punto, este, y hemos hecho este giro. Y en la intersección con la vertical ahí tenemos el punto.